Top 6 Video filtrado de los ensayos de RBD muestra a Maite Perroni sin coordinación y es muy criticada. Hola, les comento que ya no falta nada para el tan esperado tributo de RBD, por lo que Anaí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez están afinando los últimos detalles para su reencuentro virtual, pero se filtró un video de los ensayos donde se aprecia que aún falta coordinación. Es por eso que los internautas señalaron que no todos los cantantes han practicado suficiente la coreografía. Los fans de RBD siguen contando los minutos para que finalmente llegue el show streaming Ser o Parecer, el esperadísimo concierto con el que Anaí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez volverán a los escenarios para interpretar algunos éxitos de la banda después de su separación en el 2009. Y a unos cuantos días del esperado reencuentro, o como ellos lo han llamado, tributo a RBD, la banda se dejó ver en pleno ensayo desatando la euforia de sus seguidores. En el video podemos ver a Anaí, Christopher, Maite y Christian en lo que parece ser el patio trasero de una casa, mientras ensayan la coreografía de su popular tema Tras de Mí. Y aunque los cantantes hacen los mismos pasos de baile, en uno de los giros, Maite Perroni comete un error y casi choca contra Christopher. Además, algunos usuarios señalaron que la cantante no está coordinada y luce un poco tiesa al bailar. De hecho, también destacaron que mientras todos usan cubrebocas y Anaí fue un poco más allá y se puso una careta, ha sido Christopher quien se ha mostrado sin nada que lo cubra. Por otro lado, les platico que hace unos días Anaí compartió una instantánea en su cuenta de Instagram, en la que posa al lado de sus compañeros. Y debido al lugar y la ropa que traen, todo apunta a que la foto fue tomada el mismo día del video de los ensayos. Yo digo R, escribió la intérprete de Sálvame, aunque Christian también compartió la misma foto. Sin embargo, él la acompañó de las siguientes palabras, Estamos listos. La verdad es que los que ya están listos son sus seguidores, que muy emocionados esperan el gran día en que verán de nuevo a sus ídolos. Realmente, creo que el espectáculo que presentarán será inolvidable para todos sus fans, que han aceptado que, aunque no se reúna toda la banda, con la mayoría es suficiente para disfrutar horas de recuerdos y alegrías. Y bien, ¿qué esperas del espectáculo Tributo RBD? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!